dio sus puertas en Noruega, el primer restaurante bajo agua de Europa. Por fuera parecía un cubo semisumergido, pero dentro hay una escalera de 26 pies que lleva al impresionante comedor. El único adorno es una ventana gigantesca para que 40 comensales se deleiten con la belleza del mar. Este restaurante no es barato, la persona promedio gasta 400 dólares entre comida y bebida, pero aún así más de 7 mil personas ya han hecho sus reservaciones y están en lista de espera. Como hay dinero en este mundo, ¿qué tal, no? Hasta mañana a la hora de siempre. Gracias. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.